por aquí no dice que estos que acababa y nada más está ese pero hay días que se ponen al día y 40 o 50 y salen anda por algo dijo puta sabes que estamos muy tres o siete tira sí como tengamos y te has cagado pero mira tú no lo viste pero ahora se oído el chico